Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos, un placer veros de nuevo, a todos y a todas que estáis ahí pendientes de la entrevista que vamos estrenando cada día, cada semana y hoy tenemos aquí una persona que habitualmente la tenemos vía online, pero hoy se ha desplazado desde Murcia hasta Barcelona para estar presente aquí en el plató de Nueva Humanidad Televisión y es la gran querida Maravillas de Magdala, maravillas. Hola Francisco, yo la todo. Hoy en Barcelona, aquí en directo, muy bien, directora de la Universidad Sabiduría Flor de Lis, que está haciendo tanto y tanto por la humanidad. Y lo que nos queda. Y queda mucho camino. Sí, esto recién comienza, ahora vamos a hacer dos añitos, en noviembre hacemos dos añitos, aunque yo llevo una trayectoria más larga, pero la universidad lleva dos años, ya tenemos más de mil alumnos formados y queremos seguir trabajando para elevar la conciencia. Qué bonito, un proyecto maravilloso. Sí. Y has pasado por grandes dificultades hasta llegar aquí, ¿no maravillas? Como todo en la vida, lo que pasa es que las dificultades te ayudan a crecer, a evolucionar, es como tú quieras verlo, ¿vale? Somos los creadores de nuestra vida, somos los que dirigimos realmente, cuando nos conocemos a nosotros mismos, que es lo que a mí me ha ayudado a la cábala, y tú ya lo sabes, Francisco, es a coger el timón de mi vida y a saber por dónde llevarlo. Y cuando me viene una tempestad, sé cómo sujetar mi timón, sé cómo tratar esa tormenta, vivirla, sentirla, porque incluso hay que sentir esos momentos, dejar que te traspasen para así dar ese salto evolutivo. Si no hay noche oscura del alma, si no hay muerte, no hay resurrecciones. Entonces, el maestro Jesús nos lo decía, hay que morir en vida para poder resucitar, y ese es el gran despertar que todos tenemos que hacer. Pero tus noches maravillas han sido muy oscuras, ¿eh? Sí. Porque los médicos no daban nada por ti. Los médicos decían que no me iba a curar, pero estoy súper curada. Y ahí que estás, ¿eh? Levantando aquí en una universidad a nivel mundial. Sí, así es. Qué grande, qué grande. Maravillas, hoy tenemos un tema muy bonito que lleva por título Descubre a Dios en ti. Todos llevamos al Dios. Todos llevamos al Dios y hoy lo vamos a ver científicamente, ¿vale? Sí, 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 sí. Científicamente. Ya esto ya estaba escrito, estaba en la escritura, estaba en la cábala, pero es el momento de que todo el mundo lo pueda llegar a ver y que dejemos de buscar fuera. Porque, ¿qué ha ocurrido, Francisco? Nos han dicho que Dios está fuera de nosotros. ¿Qué más? Nos han enseñado muchas religiones que no tenemos derecho ni tan siquiera a una comunicación directa con Él. Y eso se va a acabar ya, porque Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando pensemos en Dios, cuando nos llegue esa imagen, mira a tu vecino, mira a la gente que pasa por la calle, mira a tu familia y al final mírate a ti, porque es donde está Dios. En todo y en ti mismo. Y cuando tú aprendes eso, es lo que han aprendido los grandes iniciados. Buda, Krishna, Jesús. Todos los maestros. Exacto. Yo soy el que yo soy. Yo estoy conectado con mi Padre. Decía Jesús. Vosotros podréis hacer lo mismo, incluso más de lo que yo he hecho. Bueno, pues los claves están dentro de la sabiduría de la cábala. Y no es algo difícil ni complicado, sino que está al alcance de todos los seres humanos. Y piensas que es un momento de desvelarlo. Maravillas, actualmente, ahora ya. Por lo rápido que va todo y lo que nos viene, ¿no? Es la petición que me ha hecho María Magdalena y aquí estoy. Jesús y María Magdalena me pidieron que lanzara esto y aquí estoy. Lanzándolo para la humanidad, para la importancia de nuestro ADN, porque el ADN, conocemos científicamente que tenemos 12 hélices de ADN, ¿vale? Dos de ellas que sirven para algo. Las dos hebras, ¿no? Sí. Que le llaman. Exacto. Y la otra 10 que son ADN basura. Lo llaman, ¿no? Bueno, no es tan basura, porque realmente es donde está albergada nuestros pasos hacia la divinidad. Mira qué importante. Nuestros pasos hacia la divinidad están dentro de ese ADN basura. Que está codificado y que descodificarlo para poder activarlo. ¿Y contiene la memoria absoluta? Absoluta de todo. Qué bueno. Y ser como Dios. Dios está en nosotros. Nosotros tenemos el gen divino. Somos los co-creadores de nuestra propia vida. Por eso es tan importante la impecabilidad de pensamiento, palabra y obra. ¿Vale? Si yo tengo pensamiento negativo, además lo expreso, creo un caos en mi vida. ¿Vale? A aquellas personas que están viendo todo el tiempo cosas catastróficas, negativas y demás, van a crear eso. Entonces, ahora que nos están diciendo, ¿no? O a la que viene, mirad, prepararos. Tranquilo. Cada uno va a elegir qué quiere crear desde ahí. ¿Vale? Y cómo lo quiere vivir. Y cómo lo va a querer vivir. Ahí está el tema. Porque vendrá para todos lo mismo. Pero cada persona tiene que elegir cómo quiere vivirlo. Y desde dónde, ¿no? Exacto. Pero vamos a ir un poesito más para allá. Todas las grandes crisis vienen para que la gente despierte y se reinvente. Correcto. Entonces, para muchas personas esto va a ser una bendición. Todo lo que nos viene va a ser una bendición. Y un gran despertar. Ya lo vivimos con el COVID. Bueno, pues ahora viene otra ola. Y masivo. Exacto. Y masivo. Entonces, esto va a ser otro gran despertar masivo. Y también por eso, tanto Jesús como María Magdalena querían que esta información viera la luz. Vamos a la parte científica. Sí. Porque lo quiero demostrar científicamente. ¿Vale? Nuestro ADN está compuesto por cuatro ácidos. ¿Vale? Ahora no recuerdo el nombre. Lo podéis buscar en internet. ¿Vale? Entonces, esos cuatro ácidos son los que componen nuestro ADN. ¿Vale? Pero para ello hay como un código. Entonces, el compuesto es diez ácidos de una cosa, cinco de otra, seis de otra y cinco de otra. Diez, cinco, seis, cinco. ¿Vale? Sí. Y eso es científicamente. No soy bióloga, evidentemente. ¿Vale? Pero eso está ahí. Demostrado. Demostrado científicamente que eso es así. Ahora, vamos a la tora. Ah, ya sabía que íbamos a ir ahí. La sabiduría de la cábala. Hay mucha encriptación en la tora. Exacto. Pero vamos directamente al nombre de Dios. Yot, ge, bab, gey. La yot vale diez. La gey vale cinco. La bab vale seis. Y la gey vale cinco. Cinco. Es el mismo código que los aminoácidos que forman el ADN. La ADN. Pero, ¿vamos un pasito más para allá? Sí, que me gusta. Si yo sumo diez, cinco, seis, cinco, que es el nombre de Dios, ¿vale? Me da veintiséis. Ahora, aquellos que nos estéis viendo, por favor, Google, una Biblia que tengáis en casa, iros al Génesis 1, 26 y leer lo que pone. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y eso somos, a imagen y semejanza de nuestro creador. Con lo cual, ¿qué somos? Creadores. Totalmente. Pero nos han engañado. Nos han engañado. Por eso, ahora, los cuatro ginetes del apocalipsis quieren tener fuerza, pero van a ir cayendo, poco a poco. El poder religioso, el poder científico, el poder político y la economía. Es necesario que todo eso caiga. Ahora, hay miedo. Una nueva era, una nueva humanidad. Exacto. Hay miedo, hay incertidumbre. Yo tengo cuatro hijos, lo sé, ¿vale? O como yo muchas veces digo, ahora que estoy bien, estoy tranquila, me va a venir un tsunami, ¿no? Y va a ramblar con todo. No pasa nada. El ser humano tiene la gran capacidad de cocrear y reinventarse. Entonces, vamos a estar preparados para ello. Pero para estar preparados para ello, tenemos unos códigos que están encriptados en la Torah. Mira, si nosotros leemos la Biblia, podemos ver un montón de sucesos que han ido pasando, muy catastróficos y demás. ¿Vale? Muchas muertes. Está todo ahí. La historia de nuestra humanidad. Es que la Torah es todo simbolismo. Exacto. Todo. Lo que pasa es que no te lo puedes leer a pie de cañón y aplicarlo tal como lo dice el texto, sino que tienes que buscar la parte simbólica. Exacto. Entonces, fijaros que la Torah está escrita tanto para el pueblo, que no tenía conocimiento, porque eran un poco bárbaros en aquellos tiempos, y necesitaban una energía a quien temerle para que pudieran regularse, porque su instinto animal estaba demasiado desatado. Pero la Torah está escrita y codificada para que tú trabajes el pasado, el presente, es decir, tú tienes un problema, te vas ahí y vas a ver cómo tienes que resolverlo. Y qué va a ocurrir en el futuro. Con lo cual, tenemos todo el conocimiento en un libro maravilloso que nos va a explicar y que es atemporal, porque yo en cualquier momento puedo ir ahí y puedo ver qué está ocurriendo en el pasado, presente y futuro. Y futuro. Sí, sí, totalmente. Para mi vida personal y para el conjunto de la humanidad. ¿Ok? Entonces, estamos en un momento decisivo. Francisco lo hemos hablado muchas veces, vamos hacia una nueva humanidad. Entonces, si vamos hacia una nueva humanidad, lo viejo va a tener que morir. Que caiga. Claro, hay muchas resistencias para que caiga. ¿Qué ocurrió cuando vino Jesús? Estaba instaurado el judaísmo, ¿vale? También había otras religiones, pero el judaísmo estaba muy instaurado cuando él llegó. Y él, aunque era judío, dio una visión diferente. Porque nosotros tenemos que reinventarnos. Bueno, igual que yo me tuve que reinventar a la hora de compartir la cábala. No podemos hoy, en el siglo XXI, compartir la cábala de la misma manera que en el siglo I. Es inviable. Es inviable. Es como el que a día de hoy todavía tenga el teléfono de rulita. No, tenemos un móvil. Todo ha cambiado. Claro, que nos conecta con la humanidad entera. Entonces, es totalmente diferente. Con lo cual, la visión y la enseñanza tiene que ir por otra vía. Más comprensiva. Más rápida. Antes podías tirarte años estudiando cábala. Claro, no había ni tele, no había nada. Era de otra manera. Ahora no. La gente necesita entenderse. Y a través de la cábala, comprenderse totalmente para entonces estar en armonía con el mundo. Y es lo que propone la cábala evolutiva. En la antigüedad, ya lo decía el templo de Elfos, ¿no? El frontis que ponía allí, conócete a ti mismo. Y conocerá el mundo. Y dónde la escondieron esa frase, ¿no? Exacto, exacto. Porque la gente la buscaba, conocerte cómo, ¿no? Bueno, a través de la cábala. Y a través del interior, ahí estaba bien escondida. Ahí no encontrarían, dice la leyenda, ¿no? Exacto. Que querían enterrarla en un sitio donde el ser humano no pueda acceder a ella. Y dijeron, dentro del ser humano la escondemos. Es así, fíjate, es más. Muy bonito esa leyenda, ¿eh? La clave que nos da la numerología de las letras hebreas va mucho más allá. El árbol de la vida son diez sefirot, ¿vale? O diez esferas, en castellano, con veintidós senderos, veintidós experiencias. Diez más veintidós son treintidós. Podemos encontrar muchos libros que no hablan de los veintidós senderos, sino los treintidós senderos del árbol de la vida. Bueno, pues la palabra lef, lef, una L, una E y una V, significa corazón. Y la numerología de corazón es treintidós, que es el árbol de la vida. Vuelve a coincidir, ¿eh? Vuelve a coincidir, vuelve a coincidir. Entonces, toda esta sabiduría, cuando nosotros todos los tengamos integrados, y hoy, pues está ya casi al alcance de todo el mundo, pero esto con el tiempo se instaurará hasta en los colegios. Va a ser más importante tener esta claridad que aprender lengua matemática. ¿Ya lo que te digo, Francisco? Sí. Y vamos hacia eso, entonces, porque cuando yo me conozco a mí, ya sé qué carrera voy a escoger, hacia dónde voy. A lo mejor tengo una temporada que quiero estudiar esto y trabajar en esto, pero luego, cada siete años, nosotros cambiamos los ciclos. Y puede ser que ya ese trabajo no te llene y tengas que cambiar, o tengas que subir en la escala del trabajo que estás haciendo, ¿vale? Y ascender a otro tipo de puesto con más responsabilidad, porque nosotros trabajamos en ciclos de siete años. Entonces, podemos verlo en los matrimonios, cada ciclo de siete años puede haber una crisis, podemos verlo en los trabajos, podemos verlo incluso con las relaciones de amistad, y todo eso, las claves las tiene la Kabbalah. Y sobre todo las letras hebreas. Hay muchas personas que se dedican a decir, vamos a hacer la activación del ADN. Yo trabajo con el péndulo hebreo. Pues venga, a través del péndulo hebreo. No, no sirve. No sirve, ya os digo, no sirve. Llevo años trabajando con el péndulo hebreo, más de diez años, ¿vale? Y no sirve, ¿por qué? Porque aquellas personas que no tengan integrado totalmente el código de las 22 letras hebreas, no pueden activar el ADN. El ADN no se activa. El ADN se activa solo, no es una intención, es algo que ocurre. Que se integra. Exacto. ¿No? Que se integra con un proceso, y las claves para ese proceso están en el máster de Kabbalah Evolutiva que he preparado. Muy bien, maravilla. Entonces, claro, la persona, si se le despierta esos códigos internos, va a tener mucha mejor salud mental y emocional. Y física. Y física. Que es importante, exacto. Es decir, que ahí también hay un cambio sustancial. Sí. Porque las personas están muy agobiadas en los trabajos, en el colegio, los niños, ¿no? Porque no saben. No, no, claro. No se conocen. No saben nada de eso, no se conocen, claro. Es más, mira, en los colegios ahora mismo produce mucha incertidumbre, ¿no? Mi hija ha entrado en grandes crisis porque necesita saber ya lo que va a hacer. Y yo muchas veces se lo digo, tranquila, tienes 14 años, todavía no tienes que decidir nada, ¿vale? Y es más, no importa si tú, cuando vaya a entrar a la universidad, eliges una carrera y luego ves que no la sientes... No pasa nada. No pasa nada, cariño. Te vas y haces otra que te llame. No importa. Ahora, ¿qué nos está diciendo la sociedad? No pierdas el tiempo, tienes que tener claro, busca el dinerito. No, tienes que buscar algo que te apasione, algo que esté alineado con tu misión de vida. Y cuando buscas algo que está alineado con tu misión de vida, te va a ir bien, te va a ir muy bien. Pero para eso es importante, lo primero que ha dicho tú, conocerte a uno mismo. Y a partir de aquí, ya te vas a equivocar menos. Por eso, yo sé que en algún momento esté restaurada la cábala en los colegios. De hecho, tengo muchísimos profesores, alumnos de cábala, y que pueden ayudar a muchos alumnos que están bloqueados viviendo crisis gracias a tener esta información. Tuvimos en maravillas un profesor aquí hace tres semanitas en el canal de Nueva Humanidad y nos hablaba de unos índices de suicidio en niños de 10 a 14 años espeluznantes. Es decir, esto es un grito ya enorme que está ocurriendo y este profesor lo que hacía es alarmar y informar de lo que estaba pasando. Entonces, hay que acudir a grandes profesionales y hacer un cambio de estructura en los colegios ya. Ya, ya. Porque si no, estos suicidios continúan. Y es una pena que niños acaben suicidándose, ¿no? Porque no saben con su vida entenderse bien, no saben qué hacer. Yo te digo más, Francisco. Con los amigos, la familia. De aquí a cinco años ya habrá cambiado mucho, ¿vale? Es decir, de aquí a cinco años ya va a haber un movimiento porque es lo que te digo, tengo muchísimos alumnos que son profesores y están... También, ¿no? Sí, sí, sí. Y están yendo por el cambio. Están yendo hacia el cambio. Porque es súper urgente, urgentísimo. Y tengo incluso una directora de un cole. Y su cole es magnífico precisamente por la visión nueva que está dando. Es que, por favor, dejarnos de ver como unos bichos raros, brujería. No somos ni brujería ni bichos raros. Somos personas normales que queremos impartir conocimiento, sabiduría y el despertar del ser humano, que es lo que buscamos desde este canal, desde su Universidad de Consciencia de la Disabidura de Froderich de Maravilla. Y todos buscamos lo mismo. Exacto. No somos raros. No, somos especiales. O como yo digo, no han llamado... Al primer despertar, y tenemos que seguir. Es decir, cuando alguien dice, yo es que he despertado. Vale, igual, has despertado. Pero te tienes que ir tomando todos los días un sorbito de café. ¿Vale? Porque si no te vuelves a dormir. Eso es muy importante, Francisco. Porque hay gente que, de pronto, hace un curso, tiene una vivencia, una experiencia dolorosa, dolorosa que luego vive un despertar, pero si no se va formando, si no sigue alimentando eso, va a dormirse de nuevo. ¿Vale? Y esto es importante. No hay nada gratis, maravilla. No hay nada. Ni rápido. Exacto. Es todo un trabajo de años. Exacto. Y la cábala lo que te ayuda es precisamente a integrarlo en tu día a día. A integrarlo en cualquier puesto de trabajo que tengas. Ya sea como presentador, ya sea como profesor, ya sea como psicólogos. Tenemos muchísimos psicólogos que vienen a hacer la formación, ya sea fisioterapia o ya estés en la cola de un supermercado. Da igual. Te va a servir. En una fábrica o si eres albañil, da igual, si eres abogado, te va a servir porque lo vas a poder llevar a tu día a día, lo vas a llevar a tu familia y lo vas a llevar a tu puesto de trabajo. Y esa luz que esa persona emite se va expandiendo a todo lo que va a tener a su alrededor. Y ahí es cuando... ¿Qué nos contagia? Esa nueva humanidad se activa, ¿vale? Para que todo, como en cadena, esa masa crítica se activa para que vayamos evolucionando todo y entremos todo a esa nueva humanidad donde volvamos a ser una sola alma, donde ya no va a haber fronteras, donde el mundo va a vivir sin fronteras. Mi marido muchas veces me dice que soy muy optimista, ¿no? Pero creo totalmente en el ser humano, creo en la bondad del ser humano, creo que aquellas personas que actúan con maldad no lo hacen con maldad, sino con dolor. ¿Vale? Y también Dios creó la luz y la oscuridad, ¿vale? Hay heridas. Claro. Y la oscuridad está haciendo un papel magnífico, gracia desde aquí, gracia, porque está empujando a elegir la luz, ¿vale? Entonces, es su papel fundamental. No hay que negar esa oscuridad, ni hay que decir fuera de la oscuridad, sino hay que... Gestionarla. Exacto. Gestionarla bien. Y hay que entenderla y para qué está haciendo esto, para qué actúa de esta manera, para que hay guerras que nos están mostrando, ¿vale? Porque son generadores de luz, aunque no lo creamos, mucha gente no lo cree, y no, yo no quiero esto, o esta persona es tóxica. No, ¿qué te está mostrando esa persona? Son situaciones tóxicas, no personas. Exacto. Y que te enseñan a poner límites, porque si no, no los pondrían. Son espejos, ¿no? Maravilla. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado, eh, Francisco? De que, porque tú eres muy dador, te pasa como a mí, tenemos un yeset muy activo, ¿no? Y nos gusta dar, ayudar, y luego cuando tú has necesitado, dices, jolín. Ya, ¿qué pasa, no? Sí, incluso a esa persona que más le has dado, luego te ha traicionado por la espalda, y eso nos ha pasado. A ti, a mí, y a muchos de los que nos están escuchando. Bueno, esas situaciones eran necesarias para salir de nuestra zona de confort, para aprender a poner límites, y para elevar nuestra conciencia. Entonces, gracias, gracias por hacer ese papel de malo, entre comillas, porque esto es un pacto álmico que hemos hecho los dos, porque tú y yo no somos diferentes. Lo que cuesta creer, maravillas, perdóname un momentito, cuesta creer que desde arriba tú eliges estas situaciones, vivir estas situaciones tan dolorosas, que se viven aquí en la tierra, ¿no? Hay personas que me dicen, me cuesta creerlo, Francisco, esto. Yo es que lo he visto. Pero es así, es decir, tú escoges en tu momento las personas que vas a vivir y las que te van a traicionar. ¿No Jesús no escogió a Judá? Es que Judá hizo un papel fundamental. ¿Y lo escogió Jesús? Claro. Pues ahí tenemos la muestra. De todas maneras, lo que han contado de Judá realmente no es lo que pasó. No es lo que pasó. Vale, que eso ya hablaríamos largo de en día. Pero para que la gente sepa, ¿no? Es decir, Cristo eligió un personaje como Judá. Exacto. Era necesario. Era el más importante. En ese punto de la historia fue el personaje más importante. Sin él no se hubieran cumplido lo que tenía que cumplirse. Porque de lo que ha hecho el beso de Judá es cómo se ha ido en los años y los años siguiendo, ¿no? Claro, pero es que hay que honrar también ese trabajo. Es que es lo que te estoy diciendo. Hay que honrar también ese trabajo. Mira, yo es que lo he vivido. Yo he estado entre vidas. Yo he visto ese pasto que he hecho con ciertas personas. ¿Sí? Y de sentir rabia, rencor y ver eso, un amor, un amor impresionante, una gratitud porque el otro ha hecho ese papel hacia ti tan grande que no se puede explicar con palabras. Pero ¿y cómo has hecho esa transformación? Maravilla. Porque he estado ahí, he estado entre vidas. Vamos a aplicárselo a la audiencia, porque claro. He estado entre vidas y lo he visto, lo he sentido, he estado ahí, he estado ahí y he visto el papel que he elegido con ciertas personas, incluso con la persona que a día de hoy me puede sacar todavía un poquito de mi centro que es mi marido. ¿De tu casilla? Sí, sí, porque es que algunas veces hace cosas muy raras y claro, no porque me afecten a mí, porque a mí me da igual, pero cuando veo el dolor de mis hijos es lo que más le duele a una madre. Entonces, si yo veo a mis hijos sufrir, pues mi instinto quiere defenderlos. Pero también entiendo que es parte del proceso y de la elección de mis hijos, entonces pues procuro hablar con ellos, ya no lo defiendo como antes, por supuesto, que cada uno tiene su papel, que esto, qué aprendizaje tiene para mi hijo el que su padre se comporte de esta manera o de otra. La protección perdona hasta un cierto límite, ¿no? Maravillas. Exacto, sí, al principio sí, cuando nos separamos lo defendía mucho y tal, pero ya no, ya mira, este es vuestro padre, gracias a él, está ahí en este mundo y actúa de esta manera y yo se lo explico, bueno, porque tiene rencor, porque tiene rabia, porque no es feliz, por lo que sea, entonces yo hablo con ellos para que aprendan a poner límites para que a ellos no les duela tanto, ¿vale? Y perdonar también, maravillas también. Es que no es cuestión de perdonar, es que son ellos los que le tienen que pedir perdón a su padre, porque su padre, ellos eligieron a su padre para que hiciera ese papel, para que ellos evolucionaran, entonces ellos pidieron a su padre que se comportara así, yo pedía a mi marido que se comportara así, yo no sería quien soy si no hubiera pasado por el infierno que he pasado con él, no sería quien soy. Ni por tu salud que has pasado, claro, entonces no es que él me pida perdón a mí, sino te pido perdón yo a ti por pedirte que hicieras este papel, porque mira que es difícil, complicado, duro y horrible, ¿vale? Porque al final en una película todos queremos ser el bueno y el protagonista, ¿verdad? Entonces no queremos ninguno ser el malo, el que hace de malo lo pasa casi peor que el que hace de bueno. Igual le pasó también a Judas, a Cristo, ¿no? Exacto, maravilla. Entonces no hay que ver esto tan diferente, sino hay que ir integrando y ver el para qué, saber poner límites con conciencia y con amor para así poder seguir evolucionando. Maravilla, yo hace 20 o 22 años estudié cábala en un centro de estudio y me pasé 6 años y yo no avanzaba, avanzaba, pero a un nivel muy lento. A mí me consta que la cábala que tú haces evolutiva, la haces de una forma muy rápida y que tomamos conciencia muy rápido también. ¿Es así? Es así, es que en el momento que estamos viviendo tiene que ser así. Es como he dicho al principio, no estamos, ya no vamos en caballo o en camello, vamos en coches que son rápidos, tenemos los aviones, tenemos el ave que va enseguida hasta en un sitio y en otro. Bueno, pues la sabiduría tiene que viajar a la misma velocidad. Ya no como hace 20 años atrás. No. Es que en un sendero me podía pasar muchos meses o en una esfera y esto yo creo que ahora ya no y más con la cábala evolutiva que tú enseñas, ¿no? Que por cierto, tú tienes una formación máster de cábala evolutiva. Cuéntanos Maravilla un poquito esa formación. Bueno, el máster de cábala evolutiva nace por una petición que ya lleva gestándose tiempo de Jesús y María Magdalena para trabajar profundamente con las letras hebreas, con los 72 nombres de Dios y con toda esta información hacer sanación cuántica flor de lis que se llama, ¿vale? ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo. ¿No lo conocía? ¿Sanación cuántica? En dos minutos puede desaparecer un dolor, una molestia que tenga. Hombre, si es algo más grave, no sustituya la medicina. ¡Ojo, por favor! ¿Vale? El médico es necesario y los cirujanos hacen un trabajo maravilloso, ¿vale? Aportan, aportan, siguen aportando. Pero esta sanación trabaja tanto la parte física, la emocional, la mental y la espiritual, ¿vale? Entonces, de una manera muy rápida, teniendo integrados estos códigos, ¿vale? Podemos llegar a hacer grandes sanaciones para nosotros mismos y para los demás. Además de que las personas que se formen en este máster, ¿vale? No solamente será la sanación, sino que se harán grandes profesionales para ayudar y aconsejar a los demás, ¿vale? En la profesión, en la misión de vida, junto con la cábala evolutiva, el legado de María Magdalena, aquí trabajamos el ticún. ¿Qué energías llevas tú para hacer el proceso de tu vida? ¿Con qué energías angelicales tienes que conectar para lograr esa misión y no desviarte del camino? Todo esto se va a saber y quien termine la formación pues tendrá una titulación para ayudar, aconsejar y ser terapeuta físico, espiritual y del alma. ¿Y esta formación, este máster es muy largo, maravillas? Trece meses. Trece meses, bueno, tampoco es tanto. No. Yo me pasé seis años, te he dicho, y me quedé en Yesot, ya no avancé más. Te faltó, te faltó. ¿Me faltó mucho? Sí. Oye, pues maravilloso esto que nos aportas, maravillas. Sí. ¡Guau! La vida ya va de otra manera, esta nueva humanidad va de otra manera y va de saber quién soy yo para aportar desde mi individualidad y encajar en la multiplicidad. Es que estoy viendo que lo engloba todo. Todo. Maravillas, este máster que vas a hacer. Sí, realmente, tanto Cábala Evolutiva, Yesot y María Magdalena junto con este máster es como toda la integración de la Cábala, tú con estas tres formaciones vas a tener todo el conocimiento de la Cábala y de los grandes maestros cabalistas de la historia de la humanidad. Tremendo. Habéis visto, ¿no? Habéis escuchado, ¿no? Maravillas. Y esto lo pueden hacer de forma online desde cualquier parte del mundo. Sí, de hecho, va a ser una clase semanal, ¿vale? Haremos ciertos recesos pues cuando haya fiesta y sobre todo cuando nos colacemos, ¿vale? Porque yo sé que integrar esto, entonces no se podía dar, había personas que me dijeron yo quiero dar esto pero no lo puedes dar un fin de semana, no, es inviable, ya os lo digo, es totalmente inviable porque se mueve muchísima energía. Es un año académico. Exacto. Hay que tomárselo así. Tenemos que ir integrando, tenemos que ir integrando cada letra hebrea, hacer un trabajo cada semana con una letra hebrea diferente, ¿vale? Para que el trabajo que yo haga vaya activando esas hebras de ADN que están dormidos. Entonces vamos a trabajar mucho el ADN, vamos a trabajar la sanación, vamos a trabajar la activación por diferentes ramas, vamos a aprender a mirar y a ver lo que le ocurre a la persona con diferentes métodos de testaje para que la persona que tenga dudas, que sea muy mental, se afiance también a nivel físico aunque es algo que con la práctica no necesitas nada. Solamente tus manos y a través de las manos puedes hacer realmente milagros como hacía Jesús. Sí, sí, que también lo hacía. Exactamente. Es decir, son verdaderos milagros. Lo he comprobado yo misma. Pues podéis entrar en la página web que aparece en pantalla y ahí encontraréis toda la información y maravillas. Me parece que la cábala está al alcance de cualquier persona, de cualquier nivel social, ¿no? Sí. Y de género. Entonces, os animo a que entréis en la web y hagáis este máster para ser maestros de nuestra propia vida que es lo que intenta transmitir maravillas desde hace muchos años. Ella no es ninguna gurú, siempre lo ha dicho, ella lo que es una maestra de enseñanza para que cada uno coja su poder, su conocimiento y lo expanda para él y para el mundo. Así que, gracias maravillas por estar aquí presente y nos vemos en la próxima entrevista que será muy pronto. Gracias a ti, Francisco. A ti. Y bendiciones a todos. Adiós. Namasté. Salón.